Lucha por separarnos, pero es inútil Nuestro amor es tan grande, como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se aponga, nos tendremos que amar La tumba será el final, y ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quieres yo Mienten si te aseguran que no te quiero Solamente a mi madre, la quería más que a ti Ella que nos bendice de allá en el cielo, me lo dijo en un sueño Que serás para mí La tumba será el final, y ahí será la separación Y hasta en la tumba te sigo amando, si quieres Dios La tumba será el final, y ahí será la separación La tumba será el final, y ahí será la separación La tumba será el final, y ahí será la separación